...de habla hispana. Más de 50 millones de discos. Los escenarios más importantes del mundo conocen del delirio que provocan sus actuaciones. No necesitan mayores presentaciones. Solamente decir, señoras y señores, con ustedes, Rafael. ¡Gracias! 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 No hay para mí que sus días crecía hoy saldría por la noche. Poderé vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Poderé cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que el horror no hace. ¡Gracias! Caminaré avanzado en mi amor con las calles sin rumbo. Descubriré que no es siempre mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. ¡Gracias! Que si abrirá mi corazón cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y a la vez de estar ya mi vida sabrá algo que no conoce de él. Será, será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida con el rey y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escuché a los dioses cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¡Qué misterio habrá! Puede ser mi gran noche. Y a la vez de estar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Quién me acompaña? ¡Gracias! 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 Tu amor de noche me llevo y un claro día se me fue maldigo el sol que se llevo tus juramentos y mi fe tu amor tu amor el día me hace odio la noche apaga mi rencor porque ya viene a recordarme que no soy nada sin tu amor la noche que me atormenta sin piedad que lo eres todo para mí de noche a sueño en nuestro ayer cuando me llega al despertar yo te maldigo sin querer y es que te quiero y es que te quiero la noche me hace a volver y la 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 loca ser es que te quiero y la 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 de tu momento Dime por qué Oí tu mirada vuela Atrevesando la noche Te siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes que no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por ti lo haría hoy, hoy, hoy Y la vida Mírame Que vuelan tus miradas a encender Y así Mírame Y luego Rápidame hasta enloquecer Te quiero Por favor, bésame Te quiero Rápidame hasta enloquecer Te quiero Sonreirás Y volverá de nuevo Ese silencio que duele Y tras la noche vendará Un nuevo amanecer Se perderá Y cuando muera la tarde Volverá Bésame Bésame Ya sabes que por ti lo haría hoy Mírame 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 Que vuelan tus miradas a encender Las mía Las mías Y ahora mírame Y luego Rápidame hasta enloquecer Te quiero Pero, ándame, ándame, ya sabes que por ti daría hoy y la vida, mírame, que vuelan tus miradas a encender las mías. Ándame y luego repítenme hasta enloquecer, que te quiero, por favor, bésame, ya sabes que por ti daría hoy y la vida. Ándame y luego repítenme hasta enloquecer, que te quiero, por favor, bésame, ya sabes que por ti daría hoy y la vida, mírame, que vuelan tus miradas a encender las mías. Ya sabes que por ti daría hoy y la vida, mírame, que vuelan tus miradas a encender las mías. Ándame y luego repítenme hasta enloquecer, que te quiero, bésame, ya sabes que por ti daría hoy y la vida. Ándame y luego repítenme hasta enloquecer, que te quiero, bésame, ya sabes que por ti daría hoy y la vida, mírame, que vuelan tus miradas a encender las mías. ¡Gracias! 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 por no dejar, no me he dejado nada, que se ha llevado el sueño de mis ojos, y me he dejado, no, ya se lo acabo, que se ha llevado el mirojo, por no dejar, no me he dejado nada, 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 que tenerla, que se lo acabo, que tenerla, que tenerla, que se lo acabo, 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 que tenerla, que tenerla, que tenerla, que tenerla, Le da besos en un adiós o en un lágrima, hay momentos de amor que son palomas, hay momentos de amor que se demoran, hay momentos de amor que no saben volar y se quedan rondando en la puerta, hay momentos de amor en el silencio, hay momentos de amor que llevan al viento, hay momentos de amor que no saben volar y se quedan rondando en la puerta y se mueren al sol. Hay miradas tan dulces que suelen pasar, hay miradas de llanto que suelen quedar llenas de soledad, le dan besos en un adiós o en un lágrima, hay momentos de amor que no saben volar y son las razones de mi vida, Y hay momentos de amor en el silencio Hay momentos de amor que lleva viento Y hay momentos de amor que no saben volar Y se quedan rondando en la puerta Y se quedan rondando en la puerta Y se quedan rondando en la puerta Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de él? Y dime de dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Y llévate el paráguas por si llueve Pepe, el que estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Mujer, pregúntale, 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 pregúntale Si te hago siempre la misma pregunta Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? Pregúntale, pregúntale, pregúntale Dime de dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Vale? Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale ¿Pregúntale, pregúntale, pregúntale Un trozo de mi vida Es un labrador Que diría a mí Y no ves que a mí me lo has robado todo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Cada día escríbeme, me cuentas tus sueños y tus cosas Y háblame, no me llores, y háblame Y piensa que los días pronto pasan Yo no sé qué decirte, yo no sé Mi voz también se va en mi garmanta Y bésame, amor mío, bésame La lluvia de la dios, ojalá Y guía la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia de la dios, ojalá Y guía la sonrisa en tu mirada Amor mío 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestro amor! En Villa del Mar el aplauso una vez más para Rafael, 26 años de historia musical y siempre una novedad en cualquier escenario. ¡Nuestro amor! 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 Una noche espectacular, una noche para recordarla en Villa del Mar, a través de Televisión Nacional de Chile y emisoras portales. La despedida de nuestro país de Rafael de España. ¡Nuestro amor! 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 para recordar lo antiguo y lo siempre vigente de Rafael. Segunda noche en Viña después del retorno. Ayer ya hubo antorcha para Rafael. Y hoy volvemos a entregarle antorcha en Viña del Mar. Para el regreso a casa, para llevarse en ese símbolo el cariño del público de la Quinta Vergara y de todo un país. Señoras y señores. Uno tiene sus sueños que a veces se hacen realidad. Millones de gracias. Dios se lo pague a todos. Muchas gracias. Esta segunda antorcha de mi vuelta a Chile, quiero dedicársela con todo mi cariño y mi amor de padre a mi hijo el mayor, que no se lo podía creer, dice, si me traes dos, te juro que apruebo el curso. Va a aprobar. ¡Aplausos! 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 En Viña del Mar es el símbolo, la antorcha. Y ya dos antorchas es todo el cariño que existe en este escenario. ¡Aplausos! 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 Viña del Mar y Rafael de España juntos en un abrazo para recordarlo. ¡Aplausos! 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 La verdad que, amigos, yo creo que ya está todo dicho esta noche. El símbolo para los artistas que no participan en la competencia es la antorcha. La gaviota de Viña del Mar es para aquellos que han venido a enfrentar a un jurado a través de una competencia. Nosotros quisiéramos regalarte todas las gaviotas de Viña del Mar, pero no está en nuestra autoridad. Y físicamente no creo que haya una gaviota en este día, porque mañana será día de gaviotas para el género folclórico y también para el género internacional. Les entiendo y les trato de representar de la mejor forma. Estamos acá con la señora alcaldesa, viviendo toda esta emoción, señora alcaldesa. ¿Habrá gaviota, verdad, Rafael? Lo difícil en este caso es que estaríamos rompiendo el reglamento de la participación, porque la participación es la que da el premio de la gaviota a las canciones que salen, ¿verdad? Ya sea folclórica o internacional. Pero se le dio a Gloria Benavides, señora alcaldesa, en una oportunidad. En una oportunidad, ¿te lo da bien? ¿Se lo merece que cueste? Pero sobradamente yo quisiera darle todas las antorchas a Rafael esta noche, y realmente extraordinario. Pero se lo merece, se lo merece sobradamente, pero lo que pasa es que estaríamos rompiendo con lo que es la participación. Ya se rompió una vez ese... ¿Sí? Dejémoslo que actúe y vamos a ver. ¿Cuál es la salida? La señora alcaldesa, María Eugenia Garrido, conversando con nosotros. Nos vamos a quedar aquí un ratito porque realmente el público está exigiéndolo. La señora alcaldesa, María Eugenia Garrido, conversando con nosotros. La señora alcaldesa, María Eugenia Garrido, conversando con nosotros. Yo quisiera explicarle al público... Un momentito, de silencio, por favor. Silencio, que habla una señora. Un momentito. Por favor. Quisiera explicarle al público que la gaviota es el premio que se otorga a quienes participan en la competencia. Y la antorcha es el premio que se da a los artistas que ustedes mismos, el público, la piden. A Rafael, con todo nuestro cariño, le hemos brindado en la noche de ayer una antorcha. Hoy día, la segunda antorcha. Quiero pendiente. Quiero más. Quiero pendiente. Maestro, por favor. Señora, si hace falta, me quedo. Si hace falta, me quedo. Pero me la llevo. Amigos, ¿te quedas? Me quedo. Les invito para la noche final en Viña del Mar, para que estemos juntos en la gaviota para Rafael. Y me traigo mi familia. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay, Gavilán! Y esta noche hay más, Rafael. ¡Gavilán, tío, tío, mi Gavilán! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el momento de partir De partir a buscarlo una vez más